X, alto, inmovilidad, saludo Partir al trote de trabajo, C, pista a la izquierda Partir al trote de trabajo, C, pista a la izquierda H, X, K, un riso Partir al trote de trabajo, C, pista a la izquierda B, círculo de 20 metros H, X, F, cambio de bono X, trote de trabajo A, paso mediano K, X, H, paso libre H, C, paso mediano H, C, paso mediano C, trote de trabajo M, X, F, un riso Entre A y K, galope de trabajo a la derecha E, círculo de 20 metros E, círculo de 20 metros Centro de levantado C, trote de trabajo C, trote de trabajo B, círculo de 20 metros Centro de levantado 残ado permítanodoro P, círculo de alarga C, trote de trabajo 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 X, alto y movilidad, saludo Salida del Paso Cora Congreja Larga presentarse para la revisación de pavir Salida del Paso Cora Congreja Larga